Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago me explica, perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te metiste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas, claramente no ves como suena Tienes nombre de personas buenas, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Y por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de personas buenas, claramente no ves como suena Tienes nombre de personas buenas Y una lava como ella no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú But you don't even look my way I really wish you were obsessed with me I miss you every single day But you don't even know my name I really wish you were obsessed with me You think regular degular gal why ya me Blonde? Me will take you high like the weed Replacing feelings with a bad gluey beat So gee, me will tell you run the money Obsessed with my pretty pink flesh When I'm outside you be getting all pressed Hot gal body look like it live in a gemina Ain't gonna submit to a man I ain't no beginner No, man, that's my sober voice I can do it without him cause I got my toys Yeah, all you niggas are dogs So when you get this pussy I'll put you in all fours Oh, you need a big man At St. Martin, big mansion, no apartment I keep you working, but it's loving High hopes, but it's all but nothing I miss you every single day But you don't even know my way I really wish you were obsessed with me I miss you every single day But you don't even know my name I really wish you were obsessed with me You don't even notice when I touch down in your city I used to be top of your mind My heart you would hold there close to you when you were with me But now someone's taking your time Baby, I'm waiting for you to come to your senses You say that you need me Tell me what are the chances I miss you every single day But you don't even know my way I really wish you were obsessed with me I miss you every single day But you don't even know my name I really wish you were obsessed with your soul But you don't even know my way I wish you were obsessed with me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 In the beat Gracias por ver el video